Hola a toda la gente de Blanca Lucio, les mando un beso, un abrazo, suscríbanse, muchos likes. ¡No lo puedo creer! ¡Eso, eso! ¡Miren qué lindo es! ¡Es bien lindo él! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Miren, miren, miren, miren! Ya hasta quiero llorar. Oye, ¿y ya estás con esta chamarra, tú? Ellos andan doble. Pues, solecito, ahorita está soleado. ¡Ay, estoy templando! ¿Se puede tomar una foto con nosotros? ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, bien, bien. ¡Qué bueno! ¡Qué padre! ¡Qué emoción! Yo no lo puedo creer, vengo como de una hora y media. ¿A poco? Sí, sí, sí. ¡Horarita chula! A ver, hagámoslo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo tengo un canal en YouTube, Luis. ¿Ah, de verdad? Tengo pocos seguidores, pero sí. ¡No, qué padre! Se le olvidó tu libro. Le digo, ¿no te trajiste tu libro? No, no me lo pude traer. ¿O sea, lo pediste hasta aquí? Sí, me lo regalaron para... Ah, qué chido. Me lo regaló mi esposo para mi aniversario. Y miren, ¿quién está aquí, Luisito? Los sueños de cumple, yo les he dicho. Miren, qué hermosa visita. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Estoy muy emocionada. Oye, sí, no tiene nada de frío yo. Es que en realidad no hace frío ahorita. Pero pues... No hace nada de frío. Sí, no, ¿verdad? Estamos muy amarrados. Tenemos frío. Nosotros venimos como para esquiar. Sí, tengo frío. Yo sí tengo frío. Me lo regaló mi esposo para mi aniversario. Y miren, ¿quién está aquí, Luisito? Los sueños se cumplen, yo les he dicho. Y miren la hermosa visita. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy, muy bien, muy bien. Sí, sí, estoy muy emocionada. No tienes nada de frío yo. Es que en realidad no hace frío ahorita. Pero pues... No hace nada de frío. Sí, no, ¿verdad? Y ustedes tienen su amarrado. Nosotros vinimos como para esquiar. Yo sí tengo frío. ¿Sí? Ya, ya se está desvistiendo aquí. ¿Y qué tal está? ¿Por COVID ahorita no está abierto? Miren, aquí está, mija. No, 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 tres. Ah, o sea, ya era su tiempo. Ahora, ya. Qué bonito está. Sí, es bien lindo. Mira a sus chinos. ¿Verdad? Oye, qué padre, hermano. Pues qué padre. No, pues no se gusta ni qué chido, ¿no? Igual, va a ver. Te creo que la feo. Gracias, carnal, de verdad. No, pues no. ¡Suscríbete al canal! 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 pero en realidad se están haciendo más grandes, miren este. Siento que ahorita está mucho más frío que en la mañana que estaba cayendo. Se ve blanco, blanco, blanco. Es más, de hecho ni hay como caminito allá donde salimos. Salimos, lo cubrió todo la nieve. Ya ahorita son las 3 de la tarde y miren así está todavía el hielo en los árboles, en la moto. Ahí sigue en la mesa, el trampolín de Samuel está lleno. Allá mis palmitas, no alcancé a taparlas y miren, ahí se cubrieron también de nieve. Les hice hace rato un video en YouTube, un live, pero mi internet como ya saben está muy bajo aquí y pues mucho más ahorita con este clima. Así es de que les voy a estar grabando pedacitos de lo que yo vea que les puedo subir. Así es de que miren cómo está ahorita. Miren, por este lado es la ventana de mi hijo y lo que me está diciendo que estas marcas son como de un venado porque se miran como un venado. Y van hacia allá. Aquí están, anduvo aquí por la ventana. Y miren, por acá sí se mira cómo está todo lo que está de este lado. Los árboles y allá donde está esta cosita. No, 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 no. Ahora sí que nos nevó en febrero. Miren el sistema de aire, cómo se llenó. Y allá donde tengo mi tina, está llena de nieve. Así es de que el árbol este está completamente lleno. Y nuestro camión para cortar el zacate, que ya no sirve, está bien lleno también. Les quise hacer un en vivo ahorita, pero no hay internet. Tierra toda. Ella se animó. Ay, mi cosita, ve. No, ya se salió. Miren, no pudo ir a hacer pipipupo a la asca. Ándale, métete. Ya ves, cerquita, no hay para dónde ir. Ni modo. Miren lo que acabo de encontrar, ese pajarito azul. Ojalá y lo puedan alcanzar a ver. Mírenlo, ahí va. Híjole, ya se fue. Está ya. Pero acá está el otro. Está buscando agua. No sé, pero yo veo en este, este que está aquí, un corazón. Miren, así está el lago por este lado. Miren, por este lado, como está el sistema de agua, miren, está congelado, así como con mucha agua, está el sistema de riego de nuestra fosa. Y miren, aquí está congelado. Aquí sale cuando lavamos los trastes, cuando nos bañamos, de aquí sale el agua. Aquí está una y de aquel lado está la otra. Y miren cómo está todo como congelado. Donde le cae el hielo, está bien congelado. Y pues, como se ve aquí, miren, se tiene que quebrar aquí, miren. Miren qué bonito este. Ay, me andó cayendo. No, hombre, sí. Les digo que está... Estas botas sí sirvieron, eh. ¿Quién iba a pensar que las iba a utilizar para esta nevada? Sí se las recomiendo. Muy buenas botas, no le entra nada. Miren, aquí están las pisadas de un venado. Ahí van. Porque aquí hay venados y ahí van. Miren, acá están las otras pisadas de los venados. Y está bien cerquitas de la casa. ¡Ay, canijo! Miren todos los pajaritos. Ahí andan los canijos, miren. Mi esposo les echó comida. Y ahí andan los cabritos. A ver, vamos a aventar nieve. ¡Ay, qué padre se ve! Nosotros ni hemos hecho ningún mono de nieve ni nada. Con la pajarracos. ¿Qué andan haciendo? Ay, miren, estoy bien cerquitita de ellos. Y ni se van. Miren, aquí está la casita ya toda. Vamos a quitarle toda esta nieve. ¡Ala, cabrito! Esto ya es puro hielo. ¡Hala, eh! ¡Te amo! ¡Mami! Miren cómo está de... Miren, miren. No, hombre, para comérsela toda. ¡Mmm, qué rico, qué rico! Miren, les decía que... Cómo estaba la maca, miren. Miren. Miren, ahí van los pies de... Las huellas de un conejito. Miren, por aquí también se pasó otro. ¿Qué? Son conejos. Miren, ya llegaron más pajaritos. Y dice mi esposo que esos chiquitititos se llaman verdines. Y llegaron bastantes, bastantes pajaritos. Porque mi hijo les echó semillas de girasol. Pero estas son de las que yo uso para mis licuados. Como de las... Las que son las naturales. Y miren. Y dice mi esposo que también hay otro que le dicen allá en su rancho Huitlacoche. Míralo. Lista, hija. ¿Cómo le dicen? Huitlacoche. Y yo el Huitlacoche yo lo conocía nada más las... ¿Cómo se llaman? Las quesadillas de Huitlacoche. Pero también hay pájaros que se llaman Huitlacoches. Pero miren cómo está lleno de pajaritos. O sea que aquí estamos. No tenemos televisión. Pero estamos mirando la televisión natural. Sí, es lo que estamos haciendo. Darles allá afuera. Brinquirirla. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.